el evangelio eterno es decir hay un evangelio que menciona la palabra del Señor que nos va a acompañar por toda una eternidad evangelio la palabra evangelio del griego evangelión significa buenas noticias buenas nuevas es decir hay un hay un mensaje hay un mensaje maravilloso extraordinario que te va a acompañar diga conmigo me va a acompañar el resto de tu vida el resto de mi vida depende y esto es importante porque todo lo que yo haga aquí va a trascender para mi eternidad todo lo que usted haga aquí en la tierra hermanos amados por ejemplo el que se humilla aquí en la tierra lo exaltan allá pero el que se exalta aquí lo humillan allá es interesante es interesante ver que el que participa el que participa de carne y sangre el que come su carne bebe su sangre dice la biblia ese tiene parte tiene lugar tiene parte conmigo quien no come su cuerpo bebe su sangre quien no participa de pan y de vino no va a poder entrar porque una de las razones por las cuales nosotros comemos el pan y bebemos la copa es porque anunciamos no sólo la muerte del Señor porque eso es lo que dice la biblia verdad la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga entonces nosotros cuando participamos de la mesa del Señor estamos diciendo yo creo que Cristo murió por mí pero creo que va a venir por mí también ese es el evangelio eterno es aquello que nadie nos va a quitar nadie nos va a arrebatar nadie te puede arrebatar el evangelio eterno aquí en la tierra quizás producto incluso del mismo nombre que yo le acabo de mencionar las borracheras verdad de las naciones las naciones querrán escúcheme bien el término entontecer yo no sé cuántos yo no sé cuántos de ustedes alguna vez vieron una teleserie yo creo que nunca verdad yo creo que nunca usted vio una teleserie no no qué culpa tiene Fad Magul simplemente María ¿alguien vio simplemente María? hermano por favor yo vi la primera y la segunda cuando la primera estaba chiquitito y la segunda ya estaba un poco más grande pero no las vi en realidad solamente sé que existieron tampoco tampoco le voy a decir que las veo pero por ejemplo otra otra una de las cosas que se inventaron para estupidez no sé si se irradían pero volver estúpido a la gente solo reality oiga y la gente corre para ver uy y supiste lo que le pasó a Carlos Facundo lo que le hizo la Lucía Anastasia no sabe nada lo que pasa oiga hermano y se sabe la vida de todos entran como unos desconocidos y salen como grandes estrellas y sabe lo que hace la gente lo que le provoca es algo que fue creado con ese propósito hermano para volver a la gente perdón el término pero estúpida incapacidades hermano la incapacidad de poder pensar, recordar por ejemplo alguien de ustedes de pequeño tenía teléfono en su casa de esos negros, de esos negritos de esos que ninguno tenía teléfono nadie tuvo teléfono Juan Carlos ¿tuviste el teléfono? ok ¿ustedes tenían teléfono? vea ahora hay varios que tenían teléfono no me vengan aquí a decir hermano de esos teléfonos teléfono fijo no importa que haya sido de tecla pero teléfono fijo si todos tuvieron ¿verdad? ahora usted dígame una cosa ¿usted conocía los números? ¿se los aprendía de memoria? si pues pero ahora no ahora usted lo guarda en su contacto y si se le llega a perder el teléfono se le pierden sus contactos y yo digo por favor usted no sale de la casa mucha gente no sale de la casa porque ay y si se le quedó el teléfono se devuelve un día mi hijo me dijo se me quedó el teléfono me dijo papá no te vas a devolver no le dije yo ya estoy atrasado pero te vas a ir sin teléfono oh dije yo que terrible capaz que algo me pase no pasa nada ¿sabe usted que si se le queda el teléfono no pasa nada? no sé a lo mejor le estoy diciendo algo que usted no sabía pero le voy a decir una cosa si usted sale sin teléfono el mundo no se termina no crea que es 2012 el pastor está siendo sarcástico sí estoy siendo sarcástico ¿sabe por qué? porque hoy todo nos lo dan en bandeja hoy todo es para llevar todo es así rapidísimo pero quiero decirle algo que no es rapidísimo que hay que vivirlo y es el evangelio el evangelio hermano no es no viene no viene no vienen paquetes de internet no vienen usted no puede comprar una bolsa voy a tomar una bolsa de evangelio esta semana no usted tiene que vivirlo tienes que vivir y tienes que vivir esta etapa maravillosa de ser un hijo de Dios ¿cuántos me están siguiendo? ahora bien escuche esto dice un evangelio eterno para predicarlo ¿a quiénes? ayúdenme a los moradores de la tierra entonces es un evangelio eterno se va a vivir en la eternidad ¿dónde se va a predicar? en la porque ahí dice a los moradores de la tierra si no diría a los moradores de qué sé yo de las constelaciones pero ahí lo que dice es a los moradores de la tierra entonces desde el principio desde la eternidad ya estaba predestinado hermano que usted y yo estuviésemos aquí ay hermano no pastor si yo casualidad me caí yo que de hecho aquí Jorge me dijiste que te llamaba Jorge y y Stephanie no Lucía tampoco Jennifer 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 como Jennifer Warner como Jennifer López Jennifer como la Jennifer de la hija de la hermana de aquí amén Jennifer 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 yo es que yo para acordarme las cosas las asociaba cuando estudiaba las asociaba una forma de estudiar ¿verdad? ¿tú haces clases de inglés? sí ok cualquiera que quiera aprender inglés aquí con mi hermana aquí ahí póngase de pie ahí cualquiera profesora mire ahí profesora de inglés amén así que me acordé por lo de que asociaba yo las cosas en inglés también escúcheme esto no es casualidad que tú estés aquí Jennifer Jorge no es casualidad que estén aquí mi hermano me dijiste el nombre pero soy malo recordando ¿cómo se llama? ¿te llamas? Jonathan eso Jonathan y Margarita Jonathan y Margarita no es casualidad que ustedes estén aquí no es casualidad que las haya pillado no es casualidad nosotros no vivimos de la casualidad vivimos de la causa porque usted tiene una causa una razón un propósito y en la eternidad de Dios en este evangelio eterno porque si es eterno significa que no tiene principio ni fin claro porque si es eterno un evangelio eterno significa que Dios es eterno usted y yo vamos a tener una vida eterna con Él pero este evangelio está desde el principio mire desde que antes de que siquiera fuera una idea ya estaba en el corazón y ya estabas en el corazón de Dios tú hermano eso es extraordinario saber que yo estaba en el corazón de Dios antes que se formase hermano las constelaciones ya había pensado en ti ya había pensado en mí y ya había enviado un documento para que el evangelio llegara a mi vida a todos los moradores de la tierra a toda nación a toda nación a toda tribu a toda lengua y a todo pueblo es decir no hay distinción y este ángel que es lo que decía a gran voz decía temed a Dios y dadle gloria teman a Dios cual es un principio de este evangelio extraordinario teman al Señor porque el hombre que teme al Señor es un hombre sabio el hombre que teme al Señor es un hombre que tiene sabiduría en su corazón que ha bajado la sabiduría escúcheme esto es de sabios tener temor de Dios entonces si tener temor de Dios lo dice en el libro de Proverbios lo dice en el libro de Salmos Salmos 111 habla David le habla dice que el principio de la sabiduría es tener temor del Señor y cuando yo miro esto hermano veo que el mensaje que el Padre nos da a través de su Hijo Jesucristo es que aprendamos a tener temor del Señor pero no solo eso sino también a darle gloria es extraordinario entender el principio de Cristo es extraordinario entender que su sangre preciosa me garantiza que yo puedo tener esta comunión extraordinaria el ángel dice temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y yo quiero mire donde lo tengo aquí mire voy a ponerlo aquí eternidad ¿se mira? sí eternidad ¿quién vive la eternidad? ayúdeme Dios si Dios si Dios vive la eternidad entonces ¿de dónde salió usted? del vientre de mi mamá así será ¿de dónde salió? de la eternidad porque usted no es un óvulo y un espermio no va a creer que usted es un óvulo y un espermio usted es un espíritu al cual le dieron un cuerpo amén usted es un espíritu que tiene un cuerpo no es un cuerpo que tiene un espíritu y no solamente pusiera un espíritu que es que es la vida es Dios lo voy a poner acá vamos a llamarle vida espíritu sino que le dieron un soplo que es su alma y tiene un vehículo que es su cuerpo que es el alma es la unión del cuerpo más alma más alma ok el cuerpo por sí mismo el cuerpo por sí mismo no se puede mover para dónde le da la gana sino que el alma por ejemplo dice el alma ay tengo ganas de un helado en este momento cuántas almas están pensando lo mismo que yo estoy pensando en una Coca-Cola con hielo bueno no le hacemos reclamar a nada verdad un vasito de agua con hielo cuántos dicen ay fíjese que mi alma siente lo mismo ha escuchado alguna vez el término somos almas gemelas cuántos han escuchado eso es mentira es mentira porque Dios hace un molde y lo rompe así que no hay no hay almas gemelas tenemos afinidad pero no hay almas gemelas no hay dos almas iguales entonces cuando el cuerpo quiere pecar no es el cuerpo dice ay Señor es que la carne es débil no, no es la carne es tu alma es el alma la que quiere pecar porque la Biblia dice el alma que pecare esa morirá no dice el cuerpo que pecare sino que dice el alma que pecare entonces que es lo que tenemos que salvar el alma el alma porque el alma hermanos amados es lo que nosotros nos va a llevar si a la eternidad o al infierno o una vida eterna con Cristo Jesús o a una maldición eterna en el lago de fuego ¿cuántos cuantos quieren irse con Cristo Jesús? amén no sé si no lo estoy enredando ¿verdad? está recibiendo ahora volvamos a la palabra y dice a gran voz le dice temed a Dios y dadle gloria ¿por qué? ¿por qué es necesario? porque la hora de su juicio ha llegado entonces ¿qué necesito yo? en el tiempo cuando se empieza a acercar la venida del Señor se va a tener que aumentar mire van a aumentar varias cosas el pecado va a aumentar va a aumentar hermano la iniquidad va a aumentar la apostasía va a aumentar la blasfemia va a aumentar la fornicación todos los pecados que tienen que ver con la carne van a aumentar porque la carne va a querer empezar a saciarse pero yo tengo que decirle a mi alma que le dé gloria a Dios porque la hora de su juicio ha llegado y adorada aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y la fuente de las aguas ¿qué le quiero decir con esto? si se levanta pecado nosotros tenemos que levantar adoración si se levanta iniquidad nosotros tenemos que levantar hermano gloria para el Señor si se levanta hermano amado la rebelión nosotros tenemos que levantar temor de Dios ¿por qué? ¿por qué hermano? ¿por qué pastor tenemos que hacerlo? porque es una señal y una señal de su venida muchos hermanos muchos hermanos me dicen pastor ya se están preparando mucha gente se está preparando para marzo y dicen que van a hacer no sé qué cosa usted sabe porque usted también ha escuchado y yo le digo sí ¿qué vamos a hacer? vamos a orar puede decir amén ¿cuántos saben que hay que orar? hermano levánteme la mano y diga yo sé que hay que orar pastor amén tenemos un arma poderosísima llamada la oración si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orara y ni buscar en mi rostro y se convirtiera en de sus malos caminos son varios pasos mucha gente piensa que es llegar y orar no, no hay varios pasos que hacer hay gente que ora pero no se arrepiente hay gente que ora pero es contenciosa hay gente que ora pero no está dispuesta a perdonar a otro así que no es solamente orar pero si se humillan entonces yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados sanaré su tierra en ese orden oiré desde los cielos perdonaré tus pecados sanaré tu tierra diga conmigo oirá desde los cielos perdonará mis pecados sanará nuestra tierra no va a sanar la tierra si primero no perdona nuestros pecados no va a perdonar nuestros pecados si primero no me arrepiento si primero no cambio mi manera de vivir mi manera de actuar no va a cambiar no me van a perdonar pero cuando la iglesia hace esto cuando la iglesia tiene un cambio entonces hay algo extraordinario que pasa sobre la tierra porque entonces hermanos amados la iglesia comienza a ser realmente una iglesia de poder verso 8 otro ángel el segundo ángel le siguió diciendo ha caído ha caído Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber ha hecho beber a todas las naciones Babilonia ha hecho beber a todas las naciones escuche esto que entidad que entidad tan terrible esta de Babilonia que entidad espiritual tan terrible Babilonia en muchas cosas Babilonia es un lugar que está allá en Irak Irán esa es la zona del hermano de los persas era la tierra de los persas Babel Babilonia hermano fue fundada por Nimrod Nimrod hermano un poderoso cazador que se oponía a Jehová Nimrod hermanos amados padre de Tamuz Tamuz figura de Satanás hermanos amados nosotros tenemos una gran batalla pero también Babel era una puerta dimensional para llegar a las potestades a las dimensiones celestiales era una puerta extraordinaria era una entidad espiritual y esa entidad espiritual cayó y se convirtió dice la palabra del Señor en guarida de ángeles de demonios de ángeles caídos de toda ave inmunda en eso se convirtió no era pero se convirtió mire se lo voy a leer porque le miro con cara de incrédulo 18.2 y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido el vino de su furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella bueno ese es el verso que le estoy leyendo pero dice se ha convertido se ha hecho habitación de demonios de guarida de todo espíritu inmundo no lo era pero cayó no era pero cayó cuando la gente de Babel cuando la gente de Babel que levanta esta torre usted se recordará la historia la torre de Babel ellos dicen levantemos una torre y hagámonos un nombre hagámonos un nombre y dice y tomemos verdad y lleguemos cuya cúspide llegue hasta donde está esta esta conexión espiritual llamada Babilonia ellos querían tener esa conexión querían llegar donde estaban las autoridades espirituales pero viene Dios y le dice no, 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 no no es así como nos vamos a comunicar no es de esta forma como nosotros nos vamos a comunicar nos vamos a comunicar no por soberbia no porque al altivo no porque yo al que se levanta yo lo humillo pero al que se humilla yo lo exalto entonces hoy como nos comunicamos con nuestra autoridad como nos comunicamos con esta autoridad espiritual yendo a Cristo y el que se humilló ahora es exaltado bendito Dios hermano esto es extraordinario dele palmas al Señor se ha convertido se ha transformado ha caído ha caído la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino a su furor de su fornicación y el tercer ángel tercera parte lo siguió diciendo gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios ahora aquí dice que esta que esta entidad espiritual Babilonia ha hecho beber ha embriagado a todas las naciones que puede embriagar a todas las naciones porque muchos dicen la gran la gran ramera la Babilonia ah es la iglesia imperial y afecta a todas las naciones posiblemente si pero le voy a decir algo que hoy está afectando a todas las naciones es algo horrible terrible llamado ecumenismo y hay otras cosas que también están afectando a todas las naciones y lo que está afectando a todas las naciones es un pseudo un pseudo pensamiento llamado humanismo donde se exalta al hombre por el hombre humanismo ecumenismo están tocando a todas las naciones no importa si usted es adorador de que se yo de Buda no importa venga para acá si usted es adorador de Cali venga para acá incluso algunas iglesias toman alguna fiesta de estos hay una fiesta que se llama el color run no sé si algunos la han visto donde se tiran como polvillos así de color y todos terminan de distintos colores y yo yo escuché un pastor y que hermano me dice si es que lo fui a acompañar a los chicos y quedé todo hoy nos tiramos hermano pero si eso se lo hacen a la diosa Cali en India a la diosa de la muerte cómo va a ser que nosotros vamos a agarrar hermano las costumbres de la tierra sabe lo que le están dando le están dando los están embriagando los están entonteciendo yo con tristeza veo muchas cosas hermano gente que me dice ese pastor que está allá el pastor de la prosperidad yo no ando predicándole la prosperidad a la gente yo creo que la palabra de Dios te prospera creo que tu obediencia prospera creo que tu trabajo te prospera pero si tú no buscas a Cristo con todo y tu riqueza te queda aquí en la tierra si usted no busca a Cristo con todo y la plata que pueda tener se queda aquí en la tierra y yo lo he dicho un montón de veces y el que se quiera quedar con este lugar que se quede pues yo me quiero ir con Cristo la radio también se lo dejo y el canal si quiere salir todos los días pero como los que están ahí son cristianos no va a haber quien pueda grabar porque estos que están aquí en las cámaras no van a estar o si no no dice allá el hermano no no y tu hija a ti te digo tú te queda aquí o no no tampoco verdad no nadie quien se quiere quedar nadie nadie en su sano juicio siendo un hijo de Dios se quiere quedar ustedes quieren quedarse a danzar aquí para la gran tribulación no tampoco y los músicos creo que tampoco van a querer estar así que no sé que le va a tocar aquí o si o si no sé nirvana no sé no nirvana ya se murió ahora ahora mire hay cinco cinco palabras en el hebreo para embriagarse cinco palabras la primera palabra que encontré fue la palabra sacar y esta palabra sacar es interesante porque significa emborracharse embriagarse pero significa hermano significa influenciar sobre otros este esta borrachera del mundo es aquella borrachera que influencia sobre nosotros es aquella persona que viene y que viene a influenciar sobre tu vida que en vez de sacarte de las tinieblas te trae más tinieblas en vez de traerte a la casa de Dios te dice no, no vayamos mejor vamos a ver cómo pierde el colo-colo qué terrible Dios mío a partir de hoy me declaro oficialmente hincha del tricolor de paine influencia influencia una de las cosas que los cristianos tenemos que ser es ser influencia buena sobre nuestros hijos me pregunto yo tus hijos se querrán parecer a ti tus hijos dicen yo quiero ser como mi papá quizás su papá no alcanzó el estudio que usted tiene pero no estoy hablando si su papá es ingeniero médico es el último cardio cirujano no, no estoy hablando de eso estoy hablando si es un hombre si se comporta como hombre porque hombre no es el que nace con pene es un macho ¿cómo nació? machito salió salió macho pero hombre para decir hombre mis respetos de hecho la Biblia dice que hermano hay una evolución del hombre lo primero que hace Dios es un Adán pero después empieza a evolucionar Adán Enosh Gulgolet hermano son palabras hermano que empiezan a decir no, no es solamente un hombre es un valiente es un guerrero es un esforzado es un sabio algunos hombres hay aquí bendito sea Dios que tus hijos puedan decir yo quiero ser un hombre recto como es mi padre mi padre no fue a la universidad el mío no fue a la universidad salió de técnico tornero en la industrial para llevar comida a su casa recogía poroto o cortaba poroto cortaba choclo maíz mi abuela hacía sopa de pan cuando no había y tostaba harina tostada para echarle un poquito para espesarlo y al morir mi abuelo mi padre se tuvo que hacer cargo de sus hermanos no estudió la enseñanza universitaria pero sabe que terminó siendo jefe de ingenieros de la compañía donde él estaba pero no solamente terminó siendo jefe de ingenieros no siendo ingeniero tenía que ir a las universidades para enseñarle a esos hombres lo que él había aprendido en la vida pero no solamente era jefe de ingeniero sino que a través de él levantaron una capilla en la empresa donde él trabajaba y cuando el gerente tenía problemas para saber y tenía demandas porque se le habían levantado demandas en la palabra de ese hombre que no había terminado la universidad si había terminado como técnico tornero y que lo habían mandado a un pañol ese hombre tuvo la palabra para decirle tranquilo Dios me habló y me dijo que de esto vamos a salir y que Dios nos va a dar esperanza cuando había problemas llamaban a mi padre cuando terminó de trabajar después de 52 años en la misma compañía fidelidad la fidelidad no se compra en la esquina ni viene por aliexpress necesita un proceso y yo puedo decir ojalá pueda ser la mitad de lo que mi padre dejó como legado no ha predicado en tantos países ni en tantas iglesias como lo he hecho yo no ha recorrido ni las millas que yo tengo no, no, no no lo ha hecho pero tiene un testimonio que me falta mucho para poder alcanzar yo puedo decir que admiro a mi padre y cuando veo a mis hijos un día le pregunté a Felipe Felipe tú eres bien calladito ustedes conocen a Felipe saben cómo es los jóvenes que trabajan con él también lo conocen y un día le dije Felipe ¿quién es tu mejor amigo? me quedó mirando y me dijo tú papá casi se me salen las lágrimas así tú papá cuando le pregunto a Josué Josué ¿qué quieres ser cuando crezcas? quiero ser como tú papá ¿qué dice tu esposa de ti? ¿qué dice tu esposa de ti? ¿te recomendaría para el esposo del año? ¿qué dice tu esposo de ti? ¿te reconocería como la virtuosa del año 2020? mire oiga fíjese que cuando dije ¿qué dice tu esposa de ti? escuché una risa y cuando dije de los varones escuché varios amén esta tarea señores esta carrera hay que vivirla pero van a ver los sacar que van a querer embriagarte e influenciar sobre tu vida y decirte que esto no si esto es bueno no si es bueno perdóneme hermanos hermanas hermanas mire yo sé que hay algunos que me escriben me ofenden pero parte de la vida yo hermana hermana voy a mirar a Alejandra porque como tengo confianza con ella no voy a mirar a nadie más pero tú tienes que sujetarte a tu esposo no te escuché ni una mena Alejandra ¿dijo? ¿dijo men o no? sí dijo ok tienes que sujetarte a tu esposo machista infeliz Ricardo tienes que amar a tu esposa pero no a la manera de Ricardo sino como Cristo amó a la iglesia y se dio se murió se entregó por ella ah no aquí hay algo malo hermano a la mujer le dice sujétese y al hombre le dice ame hasta dar la vida si fuera necesario ah no yo encuentro que es más fácil sujetarse porque no ponen ninguna medida pero al hombre si le ponen medida ¿y qué medida nos ponen? nos ponen a Cristo y a la mujer mire sujétese hermana chicas superpoderosas sujétense ¿ah? a mí parecido a mí sujétense le voy a decir por qué le voy a decir por qué usted vive lo que vive porque no hace lo que debe hacer ay pastor explíquese aquí le explico si usted no se sujeta no pida que la amen ay pastor que yo quiero que me amen y usted se sujeta porque el orden es ese se sujeta te aman te aman te sujetas esta palabra la palabra sabá significa embriagarse en el infinitivo se traduce escuche esto como orgía o embriaguez es un desnudarse totalmente es perder el pudor es darse a conocer tal cual hermano no me interesa que a mí lo que yo quiero hacer es lo que a mí me dé la regalada gana Isaías 56 12 vení dicen tomemos vino embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente no me vengan aquí que hay que cuidarse no me vengan aquí que hay que buscar a Dios no yo hago y total comamos y bebamos que mañana moriremos estás equivocado necesita ser rescatado de esa intoxicación por último por último xicarón es intoxicación es embriaguez lo encontramos en Jeremías 13 13 13 es rebelión también entonces le dirás así ha dicho Jehová es aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén esta bebida o esta intoxicación xicarón significa intoxicarse embriagarse pero es cuando Dios cuando Dios embriaga pero no de su gloria sino como juicio los hace entontecer porque se apartaron el hombre sin Cristo es un hombre que no alcanza sabiduría la mujer sin Cristo es una mujer que no va a alcanzar sabiduría pastor como le hacemos escúcheme esto dice aquí la palabra Efesios 5 18 no se embriaguez con vino en lo cual hay disolución la palabra disolución es lo que se usaría para decir pródigo disoluto alguien que la herencia que tiene la riqueza que tiene la despilfarra disolución que hizo el hijo pródigo despilfarró lo que no era de él lo había ganado su padre si era una herencia de los padres a los hijos pero él no había sudado nada sin embargo viene y lo despilfarró disolución cuántos cristianos sube nomás Jorge por favor y los hermanos de la alabanza suban cuántos hermanos hay que teniendo una herencia maravillosa en Cristo Jesús beben del vino de la embriaguez y en vez de en vez de atesorar y decir qué hermoso lo que Dios me ha dado lo despilfarran y aquí tengo un montón de testimonios cuántos que habiendo Dios habiéndole dado un don cantar danzar adorar tocar guitarra servir en la casa del Señor lo despilfarran cuántos borrachos encuentro en la calle que me decían yo era jefe de coro yo predicaba en la calle cuánta prostituta que dice yo era hijo del pastor era la hija del pastor era hija del anciano era hija del diácono cuántos que están en las cárceles y nos encontramos en las cárceles y aquí está mi hermano que van a las cárceles y dicen sí yo soy hijo de un pastor yo soy hijo de un oficial de la iglesia despilfarraron lo que Dios le había dado se embriagaron y no valoraron lo que Dios le había dado el gran problema es que cuando se dan cuenta se llora amargamente antes bien sean llenos del Espíritu del Señor sean llenos del Espíritu del Señor te quieres embriagar de algo quieres que algo experimentar esas sensaciones embriágate de Cristo embriágate de su amor llénate de esa gloria del Espíritu Santo pídele al Espíritu que te dé dones si no hablas lenguas pídele el don de lenguas y luego que ya lo tengas el don de lenguas dile Señor ahora dame interpretación de lenguas y luego que hable lengua interpreta lengua dile Señor dame palabra de profecía que no solamente sean algunos hermanos que siempre profetizan sino que Dios le dé profecía a uno dos tres cuatro y tengamos que estar parando tranquilo hermano dejemos que ya tenemos suficiente profecía por el día de hoy guardemos para el siguiente culto la palabra del Señor cuando habla acerca de 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 la profecía dice si alguno tiene palabra de sabiduría que la entregue a la iglesia si alguno tiene donde si alguno tienen donde de de interpretación bueno que lo hablen a la iglesia y si alguno tiene profecía que lo habla la iglesia si fuera por eso tendríamos que tener cerca de y dice y dos o tres y por turno entonces tenemos los que los que tienen donde de ciencia dos o tres ahí tenemos tres y los que interpretan dos o tres tres más y profecía tres más como cerca de nueve nueve turnos en el culto de pronto me gozo cuando algún hermano se levanta y dice el Señor habla en su palabra en el libro tanto tanto uno dice ah pero eso no es profecía no pero puede ser es una palabra de consejo porque se la dio el Señor necesitamos los dones en la iglesia de Cristo necesitamos llenarnos del Espíritu Santo del Señor que el Señor te dé un don de sanidad un don de milagro pero una vez que lo tengas no lo tengas ahí guardado ocúpalo hay gente que dice yo no sé si tengo un don pero sabe que a mí me gusta orar por los enfermos ándate al hospital ándate una posta y ponte ahí y solo levántate y di hay alguno que necesite oración soy cristiano alguno necesita oración hermanos se te van a acercar ni siquiera tú vas a tener que ir se te van acercar un día fui a ver un hermano un pastor y pasé por la sala y pasé por el cuidado intensivo estaba lleno la gente afuera y entré aquí en la sala no aquí es cuidado intensivo la UCI y seguí y de vuelta el señor me dijo entra ahí por donde pasaste y me paré en una escala dije mire soy cristiano hay alguno que vengo de orar por un enfermo hay alguno que quiera que reciba yo todos los que estaban ahí querían que orara no me conocían cuando voy a visitar a alguien en un hospital y el que está al frente me mira con ojos largos así como diciendo y le digo ¿quiere que ore? si me dice y me paro en la mitad del pasillo ¿cuánto quieren que ore? yo me dice yo mi papá que está enfermo y empiezo a orar por los enfermos porque cuando hay una necesidad y tú tienes la respuesta es un pecado quedarse callado no se embriaguen con vino hay siete tipos de vino será otro mensaje pero yo te he hablado hoy de cinco formas en que te quieran embriagar y está en tu mano determinar y decir a mí el mundo no me va a embriagar yo no voy a ser influenciado por otros a mí la sociedad no me va no me va entontecer a mí no me van a provocar angustias con este vino a mí no va a venir el vino de la arrogancia yo no voy a ser empapado con la con el vino del adulterio de la fornicación de la mentira yo no voy a ser empapado con la rebelión no no ese vino no es para mí yo me voy a llenar del espíritu del Señor 1 Corintios 11 25 así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre él te llama y te dice yo quiero darte una copa y quiero que bebas conmigo y le habla a sus discípulos y le dice no voy a volver a beber de esta copa hasta que la vuelva a beber allá en el reino con mi padre y con ustedes ahí lo voy a volver a beber pero ustedes hagan esto todas las veces para memoria de mí para que el mundo pueda recordar que yo morí sabe es tan importante venir a la mesa del Señor porque nosotros damos testimonio público de la muerte del Señor Jesús de la salvación que Él provocó en nosotros y que esperamos que pronto vuelva por nosotros hagan esto en memoria de mí enamórense de mí que cuando usted come el pan y beba la copa es Cristo en usted y se enamore de Cristo y te llenes de Cristo que sea lleno de su gloria y que le digas cuando comas el pan Señor que yo muera cuando bebas la copa que yo resucite que me una a ti Señor yo no me quiero ir con la embriaguez de la rebelión de la amargura de la rebeldía yo no quiero esa clase de borrachera si yo me voy a llenar que sea de tu gloria Señor eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo quiero para ti como pastor que el Señor te llene de su gloria que cuando llegues a tu casa y empiezas a adorar empiezas a cantar lágrimas empiezan a correr por tu rostro que la gloria del Señor te llene tanto 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 hermanos hermanos le voy a decir algo y con esto termino el mensaje si nosotros no nos llenamos de Cristo en este tiempo estamos perdidos el mundo te va a absorber la única forma de que seas libre es que te llenes de Cristo porque la influencia del mundo va a ser tan poderosa que muchos muchos se van a extraviar y aún los escogidos se van a apartar pero aquellos que están enamorados de Jesús nada ni nadie dice nadie los arrebatará de mi mano enamórate de Cristo no te enamores de tu profesión tu profesión es la excusa de Dios para hacer su voluntad enamórate de Cristo Señor yo te ruego por todos mis hermanos te ruego que la gracia del Señor venga sobre ellos te suplico que un manto un espíritu de amor venga sobre cada uno que los llenes con tu gloria Señor que los llenes de tu espíritu que sean fortalecidos en su hombre interior te suplico Señor que ellos sean Señor llenos totalmente saturados de la gloria del Señor que beban de la copa del nuevo pacto que es tu sangre y que coman del pan que es el pan de vida Señor que no se emborrachen con los argumentos del mundo que no sean influenciados por los argumentos de las tinieblas que no venga la arrogancia sobre ellos que no venga la depresión Señor y los empape que no venga la rebelión que no venga la amargura sino que sean llenos de tu presencia yo te suplico Señor como un poderoso clamor ven sobre nosotros allí donde usted está si necesita Jesús necesitas a Cristo en tu corazón sabes que no está ahí sabes que necesitas urgentemente de su amor ahí donde tú estás ora conmigo inclina tu rostro y dile estas palabras al Señor dile Señor te necesito ven a mi corazón perdona mis pecados necesito embriagarme de ti demasiado tiempo he sido embriagado e intoxicado por este mundo hoy necesito de ti hoy verdaderamente quiero llenarme de tu gloria ven a mi corazón a mi casa quita todo espíritu incorrecto y lléname del espíritu correcto que es el espíritu santo gracias Señor amén amén no 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 no